Como ustedes muy bien saben, Colombia se ha convertido en un referente en política de seguridad digital. Trabajamos no solamente en fortalecer nuestra ciberseguridad, nuestra ciberdefensa, sino también proteger a los ciudadanos, protegerles sus derechos. Por esa razón hoy estoy invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen a desarrollar el estudio de impacto económico de los incidentes, amenazas y ataques cibernéticos en Colombia. Lo único que necesitamos es llenar una encuesta. En este link, en esta página podrán encontrarla y de esa manera podemos trabajar conjuntamente para saber dónde tenemos las debilidades y dónde debemos trabajar para generar mayores fortalezas. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón.